En la Perashah de esta semana, la Perashah de Bayelech, Moshe Rabenu se despide del pueblo de Israel a la edad de 120 años y entonces pone oficialmente a Yehoshua como el dirigente del pueblo de Israel. Además, los exhorta y los inspira a no tener miedo para cuando entren con Yehoshua a conquistar la tierra. Posteriormente, Moshe Rabenu escribe todo el libro de la Torah y se lo entrega a los Kohanim y les dice que en el año número 7, el año de Shemitah, en la fiesta de Sukkot, tenían que congregar a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, para leer toda esta Torah frente a ellos. Dios le dice a Moshe y a Yehoshua que en el futuro el pueblo de Israel se iba a desviar del camino de la Torah y que entonces Dios se iba a esconder de ellos como si no estuviera y le iba a llegar al pueblo muchas desgracias y muchas tragedias, pero que a pesar de todo no los iba a abandonar y no iba a permitir que el pueblo de Israel desapareciera incluso en estos momentos tan terribles. Moshe Rabenu les pide a los Leviim que coloquen esta Torah que escribió adentro del Kodesh Akodashim junto al Arona Kodesh, al Arca de la Alianza, para que quede como testimonio para todas las generaciones. Al final de esta perashah Moshe Rabenu comunica al pueblo de Israel acerca de lo que Dios le comentó con respecto a que llegará una época en la historia en la cual el pueblo de Israel se iba a desviar de los caminos de Dios, iban a confiar en otros dioses y entonces Dios en verdad se iba a ocultar de ellos, pero no por eso significa que Dios los abandonó, solamente está oculto. Shabbat shalom.